Anunciábamos este día, el Día Mundial del Agua, que fue propuesto en la Conferencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el desarrollo efectuado en Río de Janeiro en el año 1992. Después de esta asamblea, quedó instaurado el 22 de marzo de cada año como Día Mundial del Agua. Nosotros, para hablar de agua, ¿quién más sino? ¿Quién administra, gestiona aquí todo lo que es la parte hídrica? Por eso vamos a hablar con el licenciado Mario Salomón, que es Secretario de Gestión Hídrica del Departamento General de Irrigación de la Provincia. ¿Cómo le va, licenciado? Buenos días. Paola Ortiz y Alberto Vistuelo saludan. Buen día, Paola. Buen día, Alberto. Bueno, estamos acá justamente conmemorando este día y con la posibilidad de este medio tan prestigioso de poder expresar lo que significa. Bien, ¿hacen algunas actividades de concientización? Yo sé que si bien ustedes vienen trabajando todo el tiempo con lo que es el cuidado de los causes y todo lo que tiene que ver con ese tema, ¿hacen alguna campaña específica para el día de hoy? Sí, sí, precisamente en este momento en nuestro Salón Virgen de las Nieves hay una actividad con niños de edad escolar, bueno, de tipo recreativa, pero también conmemorativas para este día. Claro. ¿Nos podría contar un poquito de cómo se está llevando adelante todo lo que es la gestión hídrica de la provincia de una manera sintética para que la población conozca el trabajo específico que realizan desde irrigaciones? Sí, sí. Nosotros un poco tratando de revalorizar justamente lo que es la administración hídrica, primero tenemos que valorizar el agua y en ese sentido inicialmente arrancamos, ya va a ser un añito que estamos cumpliendo justamente esta administración, y precisamente arrancamos con 10 medidas iniciales vinculadas a aquellos aspectos que eran más complicados en la provincia, desde lo que era la cantidad, la calidad, la distribución, la participación, el manejo integrado del recurso hídrico, y todo concluía con lo que era el balance hídrico, un instrumento que no se hizo y mandó a hacer la Constitución desde 1916, y hemos retomado, bueno, los mendocinos creo que nos hemos olvidado de varias cosas y bueno, estamos tratando de recordarlas. Y esto también confluye con el Plan Agua 2020, que nuestro señor superintendente ya expuso su primera etapa a fines del año 2012, y en este momento, bueno, ya una vez definidas las directrices, estamos con dos instrumentos, dos, digamos, estructuras más de participación, que es el Consejo de Cuencas, que nos queda la del río Mendoza y la del río Atuel, la semana que viene, ya hemos hecho tres recorridas en toda la provincia, con los mismos actores claves del desarrollo, agua, tierra y producción, y ahora, también trabajando muy fuertemente en el Plan Agua 2020, después de la directrice, ya en el ordenador y en las líneas de acción al 2020. Ese Consejo Cultivo Científico y Técnico, que es el soporte científico, digamos, de alguna manera, el Departamento General de Radiación, con una fuerte convocatoria que ha tenido al respecto, hay una muy buena participación. Esas son las líneas generales, y bueno, la diaria, la coyuntura, la regularización del tema de agua subterránea, que ya los medios han rescatado, en función de algunas asignaciones mal dadas, y sobre todo ahora trabajando muy fuertemente con el tema de calidad y cantidad del agua subterránea. Creemos que agua subterránea y contaminación son nuestras dos máximas preocupaciones. Bien, como vos decías recién, hace muy poco tiempo, para la vendimia, más o menos, del gobernador de la provincia, justamente anuncia el cierre de los pozos que estaban mal otorgados. ¿Cómo se llevó adelante ese tema? ¿Cómo se está realizando? ¿En qué condiciones está? Bueno, no, nosotros ya hemos hecho los actos administrativos respectivos, una vez que nuestro señor gobernador justamente tomó en forma conjunta con todas las autoridades de gobierno y del Departamento General de Irrigación, nosotros hemos hecho los actos administrativos respectivos, que es los procedimientos de emplazamiento, de notificación, y bueno, estamos en ese camino, trabajando justamente para regularizar esa situación. Bueno, Salomón, la verdad que esperemos que la actividad de hoy repercuta. Los más chicos, porque siempre son los que después llevan los mensajes a la casa, así que bueno, excelente por esta iniciativa. Y felicidad del agua y a cuidar el agua, porque Mendoza sabemos que es un recurso súper importante para la vida cotidiana y también para la producción mendocina. Sí, cómo no, muchas gracias entonces por este espacio. El año pasado hemos trabajado con 1.500 escuelas de la provincia y ahora este año pretendemos trabajar con las 1.800 que tiene en su totalidad, además hemos hecho un subvento que está en los medios gráficos de Mendoza, que es el Acualibro, que de alguna manera es justamente para comenzar a ver si podemos fortalecer estas conciencias. Perfecto, licenciado, muchísimas gracias por esta comunicación. Nos vemos, muchas gracias. Hasta luego. Hablábamos con el licenciado Mario Salomón, el secretario de Gestión Hídrica del Departamento General de Irrigación de la provincia de Mendoza. Charlábamos acerca de la situación hídrica en nuestra provincia, porque hoy, 22 de marzo, es el Día Mundial del Agua. ¡Gracias!